para el gobierno municipal que realmente preside el contador público como el suelo de estado resulta que es algo necesario promover que se destinen recursos propios en obras de infraestructura educativa y que las acciones permitan que las políticas de atención a las escuelas estén vinculadas a los objetivos de la planeación educativa estatal y nacional. Así, como al mirar los estéticos técnicos y estructurales que garantizan márgenes de seguridad escolar. Siempre importante entonces el apoyo del gobierno municipal en el desarrollo de sus programas. A nombre de esta comunidad educativa manifestamos nuestro agradecimiento al contador público y a la licencia y a la senadora licenciada Alma Carolina Villano Austria por su invaluable gestión y aportación para que este sueño se hiciera realidad y que el día de hoy sea un beneficio más para esta sociedad popular. Misma que no solo disfrutarán los niños y niñas que asisten al escuelo, sino que servirá para las futuras generaciones de ciudadanos de esta comunidad y del municipio. Gracias por tener la agradecerle a través del conducto, amigo Lucio, llevarle un fuerte aplauso a la licenciada Carolina Villano, que gracias a ella fue quien pudimos lograr este, este arcotecho y el de la Sinacalpan. Fueron los dos arcotechos que ella nos autorizó y esto aunado a los otros quince millones más estos casi tres millones que nos hizo favor la diputada, se suman a los casi dieciocho millones que pudimos lograr en el mejor de los años que fue dos mil dieciocho, que mejoramos muchas instalaciones primarias de la zona ciento seis, que incluye pues aquí la Romera, que incluye Santiago Caciposco, el Chalto, y otras escuelas primarias que pudimos lograr gracias a la labor como la diputada y como otros actores que intervinieron para que esto pudiera ser como el senador Isidro Pedraza, que nos hizo favor de lograr el mayor número de recursos para esta zona ciento seis.